El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, Juan Casá, ha anunciado una iniciativa para intentar poner freno a la destrucción de negocios hosteleros tradicionales en los paseos marítimos de Pedregalejo y El Palo. Para ello, la Formación Naranja elevará una moción al pleno de este mes en la que se propone un paquete de hasta 13 medidas para intentar reactivar la zona. En la moción Ciudadanos se hace eco de la acuciante falta de aparcamiento por la que se lamentan los hosteleros. En cuanto a la movilidad, se hace alusión al autobús turístico, cuyos servicios habituales excluyen esta zona clave para entender la esencia de Málaga y sus tradiciones. Por otro lado, Casá ha vuelto a reivindicar a la Junta de Andalucía que retome el Plan de Turismo de Málaga Capital, cuya continuación debe acometer la reforma de los paseos del Palo y Pedregalejo.